Mónica Boggio Tomasaz, titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos, informó que se cuenta con un fondo de 63 millones de pesos, el cual fue etiquetado desde principios de año para desastres naturales. Boggio Tomasaz mencionó que están a la espera de que Protección Civil concluya con los lineamientos para saber cómo se va a utilizar este fondo. Señaló que solo se utilizaría la mitad del mismo porque este va a un fideicomiso, mientras que la otra parte se podrá destinar directamente siempre y cuando ya se tenga la evaluación de daños y el reporte final de Protección Civil. La funcionaria explicó que los fondos son para reconstrucción, por lo que se tendrá que determinar cuántas viviendas resultaron afectadas y cuáles son aquellas que tienen que ser reparadas o incluso reubicadas. Tenemos un fondo de 63 millones de pesos etiquetado desde principios de año para desastres naturales. Podemos destinar directamente, pero siempre y cuando ya tengamos la evaluación de daños, el reporte final. Entonces, para ello deben trabajar de la mano tanto Protección Civil como el alcalde del municipio para que pudieran hacer el reporte, porque esos fondos son como para reconstrucción, no para un tema de despenso. Entonces, ahora sí tendrán que determinar cuántas viviendas fueron afectadas, cuál solamente es un tema de reparación o es un tema que hay que reubicarlos. Entonces, en ello están trabajando desde el primer lugar. ¡Gracias!